¿Cómo están amigos de Mente Mochilera? Bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Raquel Oberlander, pero antes de pasarle el paso, quisiera darles un poquito contarles qué ha hecho. Ella es consultora, docente y speaker de marketing, comunicación y transformación digital. Aparte es coautora del ABC, del marketing digital, un modelo para atraer personas vinculadas con tu marca, que fue editada por Planeta en 2018 y llegó a ser top 3 en Amazon, como ebook. O sea, en verdad, un libro muy fuerte, muy bonito. Pionera en el mundo digital, fundó en el 99 Mundo Bebé. Te cuento Raquel que mi esposa era fanática Mundo Bebé, vimos todo el proceso de mi hijito en Mundo Bebé. Cuando yo le comenté, me dijo Mundo Bebé, pero ese es el que yo te mostraba. Así que es conocido en mi casa, la primera comunidad para madre de habla hispana. Además, durante 14 años fue directora general creativa en notable publicidad, la agencia independiente líder de Uruguay, lideró procesos de transformación de negocios, con foco en marketing y cultura digital en empresas nacionales e internacionales, ¿no? En el 2017 fue seleccionada como la mejor directora digital de Uruguay en investigación, una investigación realizada por el equipo MORI, interesantísimo, ¿no? Licenciada en comunicación, posgrado en marketing y diplomada en logoterapia y análisis existencial. Además, un hecho muy importante es de que ella es conferencista de TEDx, ¿no? Pechacucha, marketing y de casi siempre convocada para diferentes festivales, ¿no? Y un poco más de ella es que es optimista por naturaleza creativa, responsable ejecutiva, un poco impaciente, mamá, esposa, hija, vida, emprendedora y siempre está en modo learning. ¿Cómo estás Raquel? Bienvenidamente Mochilera. Muchas gracias, muy bien y genial y muchas gracias por la invitación. Bueno, Raquel, en verdad quería conversar contigo porque la gente de Mente Mochilera también tiene ese espíritu emprendedor y yo veo que tú eres sumamente emprendedora, aparte que eres una marquetera y comunicadora nata. Queríamos un poco que nos cuentes cómo es que así te nace este espíritu emprendedor dentro del mundo del marketing. La verdad que es difícil responder esa pregunta porque en realidad uno creo que sí es emprendedor, ¿no? Y es creativo, creo que es como innato y como que uno lo ve desde chico, ¿no? Desde los juegos que inventa cuando es niño, ¿no? Te soy sincera, ¿cómo decidí estudiar inicialmente publicidad? Tampoco lo tengo de todo claro. A mí me gustaba mucho el diseño, en realidad cuando empecé a estudiar estaba en la duda entre diseño gráfico y publicidad. En esa época, en la Universidad Católica de Uruguay, donde yo estudié, había examen de ingreso para la carrera de ciencias de la comunicación y me acuerdo que mi madre me dijo, bueno, anotate en el examen y si lo pasás, ves qué pasa. Y bueno, lo pasé y decidí empezar la carrera. Las primeras clases me sentía un poco rara, pero la verdad que después me fue atrapando. En esa época realmente no había todavía una carrera de marketing, en realidad lo que había era carrera de publicidad. Si bien yo siempre digo que estudié publicidad y mi tesis la hice sobre periodismo, porque es algo que me gusta muchísimo, y de hecho creo que hoy que vamos a estar hablando un poco de marketing de contenidos, a mí me encanta porque creo que logra conjugar como esas dos partes de la comunicación, ¿no? Lo que es la publicidad y lo que es el periodismo. Sí, interesante, ¿no? Porque empezaste a ingresar luego al mundo digital, empezaste a sacar páginas y de alguna manera a conectar con la gente por medio de digital, ¿no? Y aquí me parece esto un quiebre importante, ¿no? O sea, encontraste, conjugaste la comunicación con el marketing, ¿no? Y cuéntame, ¿qué tan importante es el marketing de contenidos en la actualidad? Y para mí lo es todo, ¿no? De hecho, bueno, en mi libro, el ABC del marketing digital, ¿no? Que decimos que es un modelo para atraer personas, vincularlas con tu oferta y convertirlas en clientes, es un modelo de nueve pasos, digamos, para tratar de armar tu plan de marketing digital en base a esos nueve pasos. y en el centro están los contenidos, ¿no? En realidad empieza con a quién vamos a traer, qué es la definición del público, hacia qué lo vamos a traer, qué es la oferta de valor, cómo lo vamos a traer con la promesa, y después, bueno, cómo nos vamos a vincular con ese público, con los contenidos, ¿no? Pensemos que en digital, a diferencia, digamos, del mundo tradicional, donde uno iba, por ejemplo, a un negocio para comprar, por ejemplo, una cámara de fotos o un auto, ¿no? Y el vendedor, cara a cara, nos recomendaba y nos daba todos los argumentos, en realidad, en este momento, todo eso es autogestionado, ¿no? Los procesos de compra son autogestionados por las personas que, solos con su dispositivo, con su computadora, ¿no? Con lo que sea, tratan de investigar acerca de los productos o servicios que les interesa, y en esa investigación, obviamente, se basan en los contenidos, o sea, que los contenidos son todo, y son lo que nos va a ayudar a convencer, digamos, o a persuadir a las personas que elijan nuestra marca y no otra, y no solo eso, que después sean embajadores de nuestra marca, ¿no? Porque hoy es cada vez más fundamental que confiamos, digamos, en la palabra de otras personas, más que de las propias marcas. Entonces, necesitamos, a nivel fundamental, que las personas, digamos, sean embajadores de nuestra marca, ¿no? Y eso también lo hacen, en gran parte, compartiendo los contenidos que nosotros generamos. Interesante. Sí, por ejemplo, yendo al mundo bebé, por ejemplo, que es esta página que tenía conectada a mi esposa cuando estaba embarazada, todo el proceso, ¿no? Si yo, por ejemplo, que tengo mi público en mente mochilera, son comunicadores, gente emprendedora, y te escuchamos que has conectado un montón a personas, ¿cuál es el secreto? O sea, ya yo hago marketing de contenido, pero ¿cuál sería el secreto para que estas páginas no solo queden como una aplicación normal, sino puedan crecer? ¿Qué tendríamos que hacer, más o menos? ¿Algún tip? Y bueno, yo creo que todo se basa en brindar contenido de calidad, ¿no? Que es en realidad lo que es fundamental, brindarle valor a las personas, ¿no? Y yo siempre digo que el valor es un concepto subjetivo, ¿no? No es lo mismo que el precio de un producto o servicio. El valor es lo que a mí me importa, ¿no? Y bueno, y si es a sitio web, podcast, blog, web, infografía, contenido de las redes sociales, lo que sea, es valioso para mí. Por eso siempre digo que cualquier plan de marketing digital empieza por conocer muy a fondo al público, ¿no? Bueno, ¿quién es mi público y qué le interesa? ¿Qué lo motiva? ¿Qué le duele? ¿Qué le molesta? ¿Qué lo angustia? ¿Qué le ocasiona pesadillas, digamos? Porque en realidad lo que yo tengo que hacer es, bueno, generar un contenido que sea valioso para mi público. Si el contenido es valioso para mi público, en general las personas van a llegar solas, ¿no? Y bueno, y se van a promover, ¿no? Como decimos, siendo ellas embajadores de marca, una le va a comentar a otro. Bueno, más allá que luego ese contenido lo tengo que distribuir bien, y bueno, también tengo que hacer todo lo que son campañas, marketing automatizado, para distribuir ese contenido. Claro, es todo un tema, pues, tanto de inspiración como también un proceso más mecánico para llegar a la gente, ¿no? Y impactar. También dentro de tu labor como marketing, eres consultora, ¿no? Ayudas a la gente en LinkedIn, ¿no? Una red social que en verdad es muy importante ahora, ¿no? Bueno, cuéntanos eso también, quería saber. Sí, la verdad que a mí, mira, yo dando cursos de marketing digital, porque bueno, una vez que escribí el libro, me empezaron a preguntar, ¿y tú no das cursos de marketing digital? ¿Tú no das cursos? Y dije, bueno, voy a armar un curso a ver qué pasa. Y ya llevo más de 12 ediciones de ese curso, pasaron casi mil personas. Bueno, de hecho, empezó como un curso presencial, y bueno, y luego con la pandemia lo pasé online, y bueno, eso también permitió que se puedan sumar personas de otros países. Bueno, así que ahora ya cuento que en mayo voy a tener una nueva edición de marketing digital según el modelo ABC, que es un curso de dos meses. Pero bueno, este año empieza mayo porque antes vamos a estar generando el Content Marketing Meeting, que ahora les voy a contar de eso. Pero bueno, específicamente sobre LinkedIn, te contaba que en mis cursos siempre a los que vendían a empresas les decía, bueno, tú tenés que estar en LinkedIn, tú tenés que estar en LinkedIn, y me decían, pero ¿cómo se hace? Yo no conozco la plataforma, no sé usarla, necesito que me des un curso sobre LinkedIn. Y bueno, y a raíz de los propios alumnos que me fueron insistiendo, creé un taller sobre, bueno, el uso efectivo de LinkedIn, y la verdad que también ya lo debo haber hecho más de diez veces, también hoy está disponible online, digamos, para comprarlo y verlo pregrabado, con varios ejercicios para ir haciendo. Y bueno, y LinkedIn realmente es una plataforma que yo la amo, me parece espectacular para ciertos trabajos. Yo hago muchísimos contactos por LinkedIn, tanto para generar ventas como contactos. Ahora, como te contaba, estoy organizando el Content Marketing Meeting, que va a ser virtual el 15 y 16 de abril, que bueno, voy a invitar a todos a ir a cmmlatamicaribe.com a enterarse sobre este evento. Y bueno, y realmente muchísimos de los speakers son personas que yo no conocía previamente, y que las contacté por LinkedIn, y les hablo del evento, y les encanta, y les súper entusiasma, y gente muy reconocida en sus países. Entonces, eso te lo cuento a modo de ejemplo, ¿no? También dentro del evento tenemos los CMM Awards, que es donde cualquier persona puede postular un podcast, un canal de YouTube, un sitio web, una acción en redes sociales, y también le estoy comunicando vía LinkedIn, y muchísima gente se está anotando. Entonces, bueno, es una plataforma que recomiendo aprender a usarla, y bueno, yo hago esos talleres, y a veces también lo que hago, sesiones individuales de coaching en LinkedIn, porque mucha gente me dice, bueno, pero yo quiero tener una sesión individual para optimizar mi perfil y ver exactamente cómo conectar a la gente que me interesa, qué tengo que publicar. Entonces, bueno, hago tanto talleres como sesiones individuales. ¡Guau! Y sí, interesantísimo, ¿no? Ahora estás de pionera en este mundo tan bonito como es el marketing de contenido, ¿no? Con el CMM Awards, ¿no? El contenido de marketing. ¡Qué importante! ¡Qué interesante! Esto es un reto. ¿Cómo así se te ocurrió ingresar a este rubro y hacer un concurso de esta magnitud? Mira, la verdad que también yo, desde que trabajaba en la agencia, y siempre tenía mucho la inquietud de generar contenido de valor para las personas, yo digo que los contenidos son la nueva publicidad, porque en realidad, como decimos, han pasado varias cosas en los últimos años, ¿no? Por un lado, el consumo de contenido está hiperfragmentado, ¿no? Antes una marca hacía un anuncio de publicidad y lo ponía en la televisión y en la radio, y más o menos, con una buena pauta, lograba que una parte muy importante de su público llegara a ese mensaje. Hoy sabemos que eso es cada vez más difícil, porque cada persona consume el contenido que quiere, a la hora que quiere, muchas veces contenido sin publicidad, entonces captar a mi audiencia es cada vez más difícil. Por otro lado, en realidad, los medios masivos, lo que nos daban en realidad era, como yo digo, una tiranía del tiempo y espacio, porque los que trabajamos en publicidad ya sabíamos que hacíamos un anuncio, por ejemplo, de 45 segundos, y las marcas nos decían, no, hacelo de 30, porque la pauta es muy cara, no, no puedo pagar, y en digital pasa al revés, en realidad el tiempo y el espacio, si se quiere, es casi gratis, porque ahora podemos estar haciendo esta entrevista, de repente, de media hora, de una hora, y tú la podés poner en YouTube, y eso no te cuesta, entonces, cambió, digamos, la lógica, las personas, y cada vez más las personas son reacias a ese tipo de mensajes, que solo me dicen, compre ya, esto es lo mejor del mundo, esto es lo mejor, sino que quieren realmente probar, investigar, hablamos mucho del recorrido de compra, y cómo tenemos que generar contenidos diferentes en cada etapa, Entonces, bueno, siempre muy interesada en ese tema, y en cómo brindarle valor a las personas, bueno, me di cuenta que en otras partes del mundo hay mucho contenido, sobre todo en inglés, ¿no? En Estados Unidos está el Content Marketing Institute, ya hace 10 años, que genera eventos en esta temática, vi que había eventos en Europa, en Asia, y bueno, que en español no había ningún evento de marketing de contenidos, así que bueno, por un lado me encuentro escribiendo mi libro sobre marketing de contenidos, bueno, y al mismo tiempo, organizando el Content Marketing Meeting, que yo lo que digo es que es un evento, no solo de inspiración, si bien creo que va a ser muy inspirador, sino donde realmente quiero que las personas aprendan en esos dos días, ¿no? Ya sea en las charlas que van a estar conectadas online, como las que van a poder ver después son demand, quienes se inscriban, desde cómo crear una estrategia de contenidos, cómo distribuir esos contenidos, qué herramientas utilizar para una estrategia de Content Marketing, ¿no? Que realmente, digamos, bueno, sea una inmersión en la temática y puedan implementar sus estrategias, digamos, en sus empresas o en sus marcas personales, ¿no? Porque eso también hoy es una realidad, que no solo las empresas necesitan generar contenido valioso, sino cualquier persona individual que tenga cualquier, casi cualquier objetivo en la vida, hoy necesita estar presente en el mundo digital, ¿no? Interesante, claro. Esa mirada que ya prácticamente tú eres tu propia empresa, ¿no? Ahora los creadores de contenido prácticamente son sus propias empresas, ¿no? Uno se tiene que crear su imagen y es la imagen que va a impactar y va a llegar a mucho más personas, ¿no? Si uno cuando ve a los creadores de contenido, va viendo que se va enfocando una línea, que van posicionándose con su público, prácticamente son una marca, ¿no? Así que, ya saben chicos, tienen que inscribirse, tienen que inscribir sus piezas para participar en este certamen de contenidos, ¿no? Sí, tenemos las dos cosas, ¿no? El evento en sí, el Content Marketing Meeting, 15 y 16 de abril online, y los CMM Awards, que ahí cualquier, digamos, productor de contenido, agencia de publicidad, productor audiovisual, puede también inscribir sus piezas, y bueno, y un jurado internacional lo va a estar evaluando, y la idea es que después vamos a tener en el sitio web todos esos contenidos, ¿no? Para que también todo el público de habla hispana pueda ver y disfrutar esos buenos contenidos, y aprender, ¿no? De las buenas prácticas unos de otros. Qué interesante. Raquel, ¿qué le recomendarías a la gente de Mente Mochilera, a los comunicadores, ve a los emprendedores, gente de marketing que está viendo esta entrevista? ¿Qué le recomendarías en este año? Y bueno, ya que siguiendo en línea con el foco de esto que estamos hablando, es que se ocupen y se preocupen, digamos, de sus contenidos, que a veces la calidad es más importante que la cantidad, ¿no? El otro día hablando con Patricia Weiss, que es una productora audiovisual de Brasil, que va a ser una de las speakers en el evento, me dijo una frase que me gustó mucho, que me dijo, no todo lo que hay en redes sociales es contenido, ¿no? Y me parece que es tal cual, porque también hay mucho basura, es verdad que hoy se produce mucho más contenido que en toda la historia de la humanidad, pero hay muchas cosas que de repente no son valiosas para el público, ¿no? A mí me pasa a veces con clientes que les digo, bueno, tenemos que generar un blog para tu empresa, y bueno, y creen que hacer, no sé, copy, paste, y publicar cualquier nota, eso es hacer contenido, y la gente no es boba, ¿no? Si el contenido no es bueno, no se va a identificar con ese contenido, y no lo va a leer, o no lo va a mirar, no lo va a recomendar, entonces, bueno, pero lo primero igual es tener los objetivos claros, ¿no? Yo siempre digo, empezá por los objetivos y por el público, y no por la plataforma, porque muchas veces es, ah, como todos están en TikTok, o como todos están en Instagram, tengo que abrir una página y tengo que publicar algo. Bueno, y no es así, en realidad, tengo que primero saber quién es mi público, qué objetivo tengo, y después generar el contenido adecuado a esos objetivos y a ese público. Excelente. Muy bien, amigos de Mente Mochilera, hemos estado con Raquel Oberlander, en verdad, estoy muy contento, Raquel, tú estás ahorita, pues, en Uruguay, en una zona muy bonita llamada Atlántida, desde donde estás haciendo tus contenidos, estás ahí haciendo todas las coordinaciones, y yo te agradezco muchísimo por el tiempo que has tenido para poder conversar con nosotros en Mente Mochilera. Bueno, muy bien, muchas gracias, y a todos los que nos están viendo, y, bueno, que se motiven para generar buenos contenidos, y, bueno, y seguir aprendiendo de marketing digital, que es un aprendizaje continuo. Extraordinario, muchas gracias, Raquel. Y ya saben, chicos, si les gustó esta entrevista, dejen su contenido debajo del video, pueden hacer las preguntas que ustedes consideren, también suscríbanse y compartan el material, porque es importante para seguir creciendo la comunidad de comunicadores y emprendedores aquí en Mente Mochilera. Nos vemos, Raquel, nos vemos, chicos. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¡Chao!